El trastorno de estrés postraumático es el que algunas personas presentan después de haber vivido o presenciado un acontecimiento impactante, terrorífico o peligroso. Este provoca muchos cambios en el cuerpo en fracciones de segundo para responder y para ayudar a evitar un suceso en el futuro. Esta respuesta de lucha o huida es una reacción típica que sirve para proteger a la persona de cualquier experiencia traumática. Hasta cierto punto se considera natural sentir temor durante una situación o después de esta. Casi todo el mundo tendrá una serie de reacciones después de una experiencia que marque su vida. Sin embargo, la mayoría de las personas se recupera de los síntomas de forma natural. Es posible que a las personas que continúan teniendo problemas se le diagnostique con trastorno por estrés postraumático. Los síntomas suelen comenzar en los tres primeros meses después del incidente, pero a veces empiezan más tarde. Para considerar si está padeciendo de esto, los síntomas deben durar más de un mes y ser lo suficientemente graves para interferir con las relaciones o el trabajo. El curso de la enfermedad varía de una persona a otra. Algunas personas se recuperan en seis meses, mientras que otras tienen síntomas que duran mucho tiempo más. Para conocer más sobre el manejo del estrés postraumático, quédate en Sintonía de SaludTV y nuestros invitados hablarán del tema.